Es el escenario que estamos viendo, que venimos viendo, que es un escenario donde se va alimentando silenciosamente una bomba económica aún peor que la que ya explotó, con una deuda que ya no solamente no para de crecer, sino que además ahora cada vez es más cara, porque hay que pagarla en dólares o hay que pagarla ajustada por inflación, o sea que va a ser una deuda carísima para los argentinos, mucho, mucho peor que la deuda que nosotros dejamos. Un espacio político que hizo campaña durante todos estos años, hablando de la deuda que nosotros dejamos y está dejando una deuda muchísimo peor. Si estaba mal endeudarse con tasas al 7%, ahora está bien endeudarse con tasas al 30%, con una pobreza que hoy está superando el 40% porque el dato del 39% de diciembre es viejo y no cuenta la inflación que ya venimos sufriendo. Un gobierno que se va a ir con más de 100% de inflación. Y todo lo que pasa, pasa en el sentido de agravar la situación, porque el objetivo del ministro de Economía y del presidente es llegar a diciembre, como sea, no es resolver los problemas de la Argentina.